... las políticas que nosotros tomemos. Y eso es fundamental, eso es fundamental. Necesitamos, y Silvana dijo, le echamos la culpa a ellos. No, de ninguna manera, de ninguna manera. Es decir, cuando yo estoy planteando esto, estoy planteando una cuestión sistemática de un sistema político, no estoy culpando al radicalismo, estoy diciendo, los actores políticos del presente tenemos que ser capaces de cambiar las condiciones para no ir a una tormenta perfecta. Eso es lo que estoy diciendo. Todos nosotros, todos nosotros, y algunos que no están acá, que vienen del peronismo, tenemos que cambiar esta lógica entre poder sin república y república sin poder. Ir a un poder republicano. Eso implica mover el tablero. No discutir ahora si el candidato es Alfonsín. Déjame un minutito. No discutir ahora las candidaturas. Nosotros venimos diciendo hace tiempo, no queremos discutir ahora las candidaturas. Queremos que cada uno de los sectores que estamos aquí comience a discutir en serio cómo se construye un poder distinto en la Argentina. Eso es lo que nosotros queremos hacer. Y ahí nos vamos a encontrar. Están discutiendo cosas concretas. Porque todo suena muy loable, pero están discutiendo cosas concretas. Acá Carrió pega un portazo, acá estamos hablando del lanzamiento prematuro de Ricardo Alfonsín a la candidatura, del lanzamiento adelantado que va a tener Cobos. Es decir, porque estamos hablando de cosas concretas. Pero volvemos a acción a un ejemplo muy interesante, que lo compartimos con los radicales, con el acuerdo cívico y social, con el GEN, que es la experiencia que tiene defectos, pero yo creo que tiene muchísimas más virtudes, que es la experiencia del Frente Progresista Cívico y Social en Santa Fe. En donde, por eso yo le doy mucha importancia a las reglas de juego. Acá algunos han hablado de las candidaturas. Y Patricia ha refutado y ha dicho, bueno, el tema de los programas también es importante, pero también las conductas. Yo creo que las reglas de juego para que un frente sea exitoso son vitales. Si no, miremos la experiencia de la concertación chilena, miremos la experiencia del Frente Amplio, porque si yo no estoy de acuerdo con vos y pego un portazo, o hago una declaración, no lo digo solamente por Carrió, lo puedo decir por cualquier dirigente, o del socialismo, o del radicalismo, del GEN o de la coalición cívica. Tiene que haber un común denominador que nos permita fijar reglas de juego, porque si no, no hay Frente Coalición que resista. Yo quiero agregar a eso. Cuando Carrió, o cuando Patricia señala en este ciclo, dicen, la alianza, no quiero volver a la alianza, la alianza fracasó. Fracasaron las personas. La herramienta de una coalición electoral es válida en la Argentina, creímos en eso y lo construimos en el 2009. Entonces no podemos confundir a la sociedad. La alianza, el ciclo y las personas que fracasaron, por supuesto nadie quiere volver a eso. Lo que estamos hablando ahora es de futuro. ¿Para qué nos votó la gente? La gente nos votó claramente después de la 125 para que le pongamos un límite a este gobierno. Nosotros estamos confundiendo las prioridades si seguimos con estas riñas internas, porque esta coalición, el acuerdo cívico... Cobos y Ricardo Alfonsín, ¿consensuaron su lanzamiento prematuro? Nadie se lanzó todavía, no hay lanzamiento de candidaturas. Son aspiraciones legítimas de personas que hacen política, pero la organización, la organización que es lo que queremos proteger, la organización está conducida por una nueva conducción que está planteando una alianza programática. El radicalismo. Está planteando primero construir un programa y luego hablar de candidatos. Eso lo dijimos siempre. Y otra cosa quiero señalar. Me parece que en esta lógica que te decía al principio, nosotros estamos aquí porque hemos decidido cambiar el modelo en la Argentina, porque hemos decidido ponerle límites a un gobierno corrupto que hace del autoritarismo y del centralismo en el poder una herramienta para someter gobernadores, fuerzas políticas. Esta coalición lo que tiene que fijarse es prioridades. Y nuestras prioridades es que este acuerdo sea de partido a partido. Y que no pueda esto variar porque el candidato sea Alfonsín o sea Cobos, o porque determinado dirigente de otro partido político cuestiona a las personas y no piensa en un acuerdo de partido. Yo creo que hay una cosa interesante en lo que está diciendo, lo que todos están diciendo, pero Patricia de alguna manera lo formuló. El desafío es que haya un poder republicano. Es decir, que haya una república con capacidad de gobernar y de tener poder. Porque si no, lo que estamos diciendo es, mirá, acá, o tenés un mandón, un compadrito de barrio, que puede ser Menem o puede ser Kirchner, un tipo que pega el golpe de la mesa, o es un caos. Si uno piensa así, no hay salida. Doctor, sí, sí. Pero tengo que creerme, o en un dictador, en definitiva, o en una bolsa de gatos. Si usted me permite, digo yo, si uno analiza lo que discutimos acá, vamos a encontrar más coincidencias que diferencias. Entonces yo lo que creo que hay que poner la cabeza fría, a mí no me asusta que haya muchos candidatos. La verdad que nosotros del GEN, que sea Carrió, que sea Viner, que sea Alfonsín, que sea Viner, no nos preocupa tanto. Ojalá tengamos 10 candidatos. No ese es el problema. El problema es que tengamos respuestas, como dice Patricia, de construcción de poder, de un poder distinto. No solo aprendamos de la alianza, digo, porque la verdad que muchos gobiernos en Argentina han sido muy malos, porque por eso estamos muy mal. No solo por la alianza, digamos, hay muchos gobiernos malos. Así que a mí me parece que hay que buscar el diálogo entre los partidos, sentarse en una mesa, conversar, reglas de juego, programas, no hay nada nuevo, está todo inventado. Y si usted me permite, yo en un gesto digo, quiero regalarle a Patricia, hoy, digamos, una escarapela con la paloma de la paz. Porque me parece que está bueno pensar en esos términos y que nos vamos a volver a encontrar seguramente pronto y que la ciudadanía espera mucho de nosotros y de nuestra responsabilidad. ¿No le puede tener una rosa roja? Le está dando un regalo, Patricia. Muchas gracias. Le está dando un regalo. Muchísimas gracias. Ahora, perdóname una pregunta. ¿Cómo no? El regalo es a la fuerza política de Patricia o a Patricia, ¿no? Porque yo quiero aclarar las cosas acá un poco. A los que Patricia representa en esta mesa. Y tú me decías a la fuerza política. Por supuesto. Para lo que ella representa. No, hay una... Yo empezó Mariano hablando, diciendo que Carrió había dado un portazo. Bueno, el sistema político argentino necesita un portazo. Sí, pero un portazo es la nariz de Quintana. Necesitamos... No, pero no solamente... ¿A quién le va a pegar el portazo? No hay que tener miedo al poder. No hay que tener bullying apolítico. No hay que tener miedo al poder. Necesitamos... Necesitamos generar cambios. Necesitamos generar cambios. Necesitamos generar cambios hacia sectores del peronismo que se quieren acercar. Necesitamos generar cambios hacia los sectores sociales que se quieren acercar. Necesitamos generar cambios hacia nosotros mismos en nuestras propias conductas. Digamos, porque la política aburguesa, la política genera costumbres, la política oligarquista... La política aburguesa si no conecta con las necesidades sociales y la agenda social que tiene la Argentina, si no, perdona, no hay gobernabilidad de ningún frente o de ninguna coalición si no conecta con la problemática social de la Argentina. Pero la problemática social está coincidiendo en el Parlamento, porque se ponen de acuerdo en el 80%. Sí, pero no hay que hablar de una república abstracta. No, yo les quiero preguntar esto muy concreto. Pablo, ¿ustedes sienten que están en el camino de la concertación chilena o del Frente Amplio Uruguayo? Que son dos modelos de concertación exitosos que tienen... Hoy es una aspiración. Hoy es una aspiración. Hoy es una aspiración. Es una admiración. ¿Están en el camino? Es una admiración. Se me ha dicho otra cosa, Pablo. Hemos tenido éxitos a partir del 3 de diciembre. Construimos un 3 de diciembre. El 3 de diciembre todas las fuerzas políticas que representamos, nosotros que somos socios y aliados, y los que no lo son, y pudimos revertir una manera de pensar el Parlamento y la República. Desde el 3 de diciembre a esta parte, hemos conseguido funcionar con absolutamente miradas diferentes, que engloban desde Proyecto Sur hasta el PRO. ¿Cómo no podemos ponernos de acuerdo entre nosotros es la pregunta? Yo confío en que la decisión de...